Y amigos, que Dios os bendiga a todos y a todas, porque madre mía, cómo está el patio, la société, la sociedad, y de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar y del maltrato de este cazador, de este tipo, de este viejo que es psicópata, claramente, que ha torturado y se ha cargado a la perra, que ha salido por todos los lados, pero es que, como él, hay mogollón de gente, como él, hay muchísima gente con una mentalidad totalmente, bueno, pues, ¿cómo llamarlo? Lo más primitiva, evidentemente, sin sentido común, y claramente se lo toma personal. Así que vamos a hablar un poquito sobre esta psicopatía, sobre esta inmundicia, y sobre lo que está pasando con los perros en general, de una vez por todas, por Dios de mi vida. Así que, sin más dilación, como dice mi amigo de Rony Bigut, ¡vamos al turrón! Y sin más dilación, ¡vamos al turrón! Bueno, ¿cómo empezar? Respecto a toda esta gente que maltrata, como dije en otro de los vídeos, sobre los sentimientos, pues, el tema es que nadie, ningún cazador, coge una escopeta porque se ha cabreado con la escopeta, porque se le ha roto, porque no le ha disparado en ese momento, ninguno coge una escopeta, la ata y la empieza a dar una paliza, ¿no? ¿Por qué? Porque la escopeta está muerta, o sea, que no se toma personal que la escopeta le haya fallado. ¿Por qué se toma a alguien personal que su perra no le cace, o que no le corre, o no le guarde, o que le muerda, o que le ha matado una gallina? Porque se piensa que el perro razona, y que lo ha hecho a posta. Ese es el principal problema que tantas veces decimos. Voy a explicar una cosa, muy importante. ¿Alguien se cabrea con un niño de nueve meses de vida porque se hace caca en el pañal? Habrá algún loco que sí, pero evidentemente nadie se cabrea con un bebé porque se hace caca en el pañal, ¿verdad? Él piensa aún en primitivo y no tiene ningún pensamiento abstracto de ni ética, ni de moral, ni de limpieza, ni de suciedad, ni de cosas humanas adultas, ¿no? Entonces hay gente que es muy cateta y que es psicópata, psicológicamente, que es lo peor que puede pasar. Da igual hombre que mujer, ¿eh? Da igual. O sea, el psicópata no es solo un hombre. El psicópata también puede ser una mujer, evidentemente. Y aparte lo digo con conocimiento de causa. Por lo tanto, la gente cuando escucha la palabra psicópata se piensa que esto es el silencio de los corderos, ¿no? Que eso existe, que la realidad supera la fricción, ¿verdad? Entonces, bueno, claramente vivimos en un mundo sociopático. Entonces, aquí tiene que haber una ética mental y una ética moral, que es lo que hay que cultivar, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero como según veo esta sociedad, como está con este trajín mental que hay, que son los de arriba, parecemos idiotas, entonces estamos contribuyendo a que cada vez seamos más ignorantes, a que cada vez seamos más manipulables, ¿no? Con todo el medio de comunicación. Los perros siguen siendo perros y yo sigo recibiendo los mismos mensajes día y noche, día y noche, con lo de siempre. El otro día mismo en el Facebook puse a ver vuestras preguntas y tal, y todo el mundo con lo de siempre. Todo el mundo sigue teniendo los mismos problemas, seguimos estando obsoletos, brutal, y seguimos haciendo la misma tontería con los perros. Seguimos viendo los adiestradores que nos engañan y nos dicen cuatro chorradas LGB de los perros y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que equilibrarlos mentalmente para poder conectar con los animales. Los animales siempre serán animales y el que es sumiso siempre será sumiso. La gente quiere que el sumiso no sea inseguro. Pues el perro sumiso como rojo, bueno, rojo es un alfa, pero él en su genotipo del carácter siempre es un poco insegurito porque es un perro muy primitivo. Entonces él está alerta siempre de todo lo que le rodea. Puede parecer, a ojos de gente que no entiende, puede parecer que tiene miedo. No, es así. Él es así. No se le puede cambiar porque hay que respetar su naturaleza. Y el problema es que queremos robots. Por eso vamos a los adiestradores. Queremos que el perro se comporte moralmente y éticamente como un ser humano. Y este es el problema. Cuando digo que usted ataría las manitas de un bebé porque empieza a pegar, un bebé de dos años, de un año y medio, me vienen un montón de emails. No, es que le pongo el bozal a mi perro 24 horas para que no muerda, para que no coja nada del suelo. Pero bueno, por favor, está atando usted las manos, que es su boca. Aprenda usted de perros. Pero luego viene el problema. Te piden el consejo. O sea, ¿alguien piensa que yo puedo aprender boxeo, cocina, yo qué sé, aprender a montar en moto por el Facebook, por un consejo? Entonces, decimos que queremos a los perros, yo no lo sé hasta qué punto. Y luego pedimos un consejo, ¿no? Bueno, por eso es porque hay muy mala información, claramente. Y pensamos que es muy fácil. Levanta la mano izquierda y apréntese la oreja derecha. Y el perro ya se transforma. Pues no, pues no es así. Claramente tenemos que aprender toda la psicología del perro, que es bellísimo además, que es una preciosidad. Y debería de ser obligatorio para no tener los mal llamados problemas de conducta, que es lo que está pasando en esta sociedad con los perros. Sigo teniendo 40.000 emails diarios con el mismo problema. La gente se piensa que es un problema exclusivo. No, siempre es el mismo. O miedo, dominancia, ansiedad por separación, o que coge todo del suelo. O sea, son las cuatro cositas de siempre. Y al final, entendiendo la psicología animal dos, tres días, maravillosamente, hay que venir con la mente abierta, pues se aprende a tener el control a la perfección. Y a estos animales, que encima es una preciosidad entenderlos. Claro que sí. Luego está el tema del dinero. No, es que quiero mucho mi perro, pero no voy a gastar un duro en el veterinario. ¡Uy, qué caro el veterinario! Yo no veo a nadie que se queje del médico de sus hijos. ¡Qué caro el veterinario! ¡Qué caro aprender la psicología del perro! Bueno, claramente, esto es mi trabajo. Lo único que no cuesta en el mundo es respirar. Y cuidado, que a lo mejor dentro de unos años también va a costar respirar. Así que yo me he sacrificado una gran parte de mi vida, mucho tiempo de mi vida, día y noche, para poder entender a los animales a la perfección. No a distramiento, ¿eh? No el EGB ya lo pasé hace mucho tiempo. Esto es la universidad de verdad, ¿no? Entender a los animales, todo su lenguaje corporal, cómo tienes que conectar con ellos de una manera orgánica y natural, preciosa y maravillosa. Sin necesidad de hacer órdenes y de tener un robot esclavizado para que nuestro ego se suba, ¿no? Esto no tiene nada que ver absolutamente con la distramiento. Esto tiene que ver con su verdadera naturaleza, ¿no? Porque los perros nacen ya equilibrados. Somos nosotros que tenemos que equilibrar todas nuestras hormonas, nuestras feromonas, nuestros megahercios, nuestra longitud de onda, nuestras ondas de nuestra mente, de nuestro cerebro. Entender lo que es la amígdala cuando nos lo tomamos personal, que nos cabreamos, que eso es lo que le pasa a toda esta gente psicópata, que se cabrea tanto que quiere venganza constante. Entonces hay que intentar autocontrolarse. Eso es lo complicado. Porque en cuanto tomamos personal las acciones del perro, nos vamos a la mierda. Es que nos vamos a la mierda. El perro nos ve que se nos dispara toda nuestra psiquis, y así es como evidentemente no llegamos a ningún sitio. Al revés. Luego lo castigamos, le pegamos, le gritamos. No sirve para nada. Sirve para cabrearnos nosotros, para joder al perro, y para terminar abandonándolo, que es lo que está pasando. Casi todo el mundo que me llama está tan harto del perro, y gente buena, pero vive tan atorada con el perro, que lo primero que piensa es en quitárselo del medio. Y es que, claro, y estos son los que no lo dicen nada por el Facebook, los que no lo dicen, claramente, ¿cómo lo van a decir? Y luego está el tío de la finca. No, no, lo voy a dejar a mi amigo el de la finca. Y estoy del tío de la finca hasta los cojones. El de la finca, que es el guardés, le lo ata a un palo, le da un palizón y punto. Lo dejo ahí, pan y agua, punto. Pero ¿de qué vamos? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? No, lo dejo con mi amigo el de la finca. Primero es mi hijo, y al final se convierte en un trozo de carne con ojos. Amigos míos, hay que aprender la mente del perro. Ya sabéis que podéis llamarme www.elborgegaboli.com. Es una preciosidad, y ni es adiestramiento, y ni es esta etología moderna, absurda, y busca cuatro trucos o no, a equilibrar al perro. El perro siempre será perro. Es un depredador. Lo que hay que aprender es a controlar los impulsos del depredador, entendiendo su genotipo del carácter, entendiendo lo que nosotros le proporcionamos psicológicamente, y entender fisiológicamente nuestro cuerpo, que es una pasada, entender por qué nos cabreamos, entender su mente primitiva, orgánica, natural, que él no tiene raciocinio, que él se ve en el espejo y no sabe qué es él. Y eso es lo primero que hay que entender. No tiene una mente ética, moral, no para de repetirlo. Pero bueno, esto es un tema largo y tendido, sencillo de entender, pero tozudo por nuestra parte. Todo el mundo quiere aprender de perro por el Facebook con un truco así rápido. Eso es el amor que le damos a nuestros perros. Venga usted, apréndanos, que hay que viajar, que hay que pagar. Hay que pagar. Bueno, pues claro, esto es mi trabajo. Es que la gente, yo no sé si se piensa que yo trabajo en el McDonald's, y luego esto es mi hobby. No, no, esto es mi trabajo día y noche. Estudio de campo por Japan Academy. Y estos tienen que comer, y yo tengo que decir, claramente, no vivo de la tele. Como mucha gente se cree, que yo cobro de malas pulgas, derecho de imagen. No. Claramente no. Ya haremos un vídeo sobre todo esto de la televisión. Bueno, un besazo a todo el mundo. Vamos a intentar organizar mentalmente. Vamos a intentar organizarnos mentalmente. Vamos a aprender de perros, si tenemos uno, antes de tenerlo. Ya haré un mensaje de Navidad. También, en estos días. Esto es un vídeo así improvisado y rápido. Y, qué decir, ¿no? Pobres animales que se les maltrata. Pero insisto, la gente se lo toma personal. Por eso pega a los perros, por eso se cabrea, por eso les castiga, por eso piensan en abandonarlo. Ni más ni menos. Es una preciosidad entender... Aquí, aquí. Es una preciosidad entender la mente animal, la mente canina. Debería de ser una obligación. Pero esto no es adiestramiento. La putada de todo esto es que la gente solo aprende o llama el alistrador cuando tiene problemas. Hay que aprender antes. Cuando tienes el perro, en cuanto lo tienes, hay que aprender de perros. Hay que entender por qué te muerde, hay que entender por qué el perro hace de perro. Y lo que nosotros sentimos cuando ladra, cuando nos cabreamos, y lo que no habría que hacer. O sea, que en realidad, quien tiene que equilibrarse somos nosotros, hacer un autoanálisis para poder gestionar nuestros impulsos y poder controlar a los perros. Ni más ni menos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. No digas que le quieres tanto sin aprender su mente real y no intentes que el perro sea un ser humano. El adiestramiento es una especie de psicología humana adaptada a un perro. No tiene ni pie ni cabeza. Amigos míos, un besito. El adiestramiento es solamente una pequeña parte de la inteligencia funcional. Ni más ni menos. Aquí se aprende la instintiva, la adaptativa, la funcional también, orgánicamente. Y qué deciros más. Suscribiros al canal, darle a like, pasar el vídeo. Y bueno, aquí seguimos. Adiós amigos. Bye bye. Chao. Nos vemos.